Música Tienes muchos coches. Ya se manchó la guarra de ella. ¿No te acaso? Sí. No te acaso. 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 Bravo. No te acaso. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas a ir ahí, Marta? Están mirando el motor y tal Sí, por igual ahora ya tiene que tirar para dentro y les dejan aquí ya filo ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Hirryu! ¡Madece los parques! ¡No sé, que es de la manteña de nuevo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mala es esa! ¡Gracias! 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 ¡Eso es que nos vamos recogiendo! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Sí, pero van bien ahora Ahora han pasado bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Éste, también! ¡Gracias! 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 Marta, que muevas un poco ¡Gracias! 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 Gracias.